Muchas gracias, un placer estar con ustedes acá en Villa María, que da la casualidad que conozco bastante bien porque durante unos 14 años me tocó también manejar algún campo para el lado de Morrison, así que en realidad creo sentirme en los zapatos de ustedes, que es un poco el mensaje en el fondo que les quería comentar. Bueno, yo les sugeriría, si les parece bien, que por lo menos durante estos 50 minutos nos desconectemos un poco de todo lo que nos toca vivir todos los días, porque cuando se trata de clima y especialmente lo que a mí me gusta expresar que es agroclima, tenemos como que olvidarnos de algunas cosas y mirarlo un poquito más allá, no es una situación meramente local y desde ya que voy a presentar con modelos de origen militar norteamericano, pero que está pensado para otra cosa, no para el agro, yo lo adapto para el agro y vamos a llegar hasta finales de abril y la intención mía es que ustedes, tanto como yo también, podamos planificar y agregar esta herramienta que es fundamental para que nuestro negocio sea más acertado, por lo menos en todos los aspectos que se refieren al clima. Bueno, las fuentes. Utilizamos fuentes que están libres, disponibles en internet, pero la de más abajo que dice modelos de empresa norteamericana, esa no está libre en internet. y entonces acá tengo un detallito que les quería comentar, todo lo que es realmente bueno, puede ser una camisa, un auto, un restaurante, lo que se te ocurra, lo tenés que pagar. Y lo que tenés que pagar tiene un precio. Y curiosamente la tecnología va tan rápido avanzando que nosotros no podemos ir a la misma velocidad. Sin embargo, el complejo militar norteamericano mira el mundo y no mira el país, digamos, más cercano. Pero ellos están pensando en sus aeronaves, buques y cosas por el estilo, cuesta mucha plata un piloto, por ejemplo. Están pensando en la vida de los pilotos y no están pensando en la soja porque además no la entienden. Entonces, lo valioso de todo esto es que este diseño es único, no está libre y lo utilizan para cualquier otra cosa que no sea la soja. Pero no voy a ir por ese lado para no perder tiempo. Un detalle que a alguno le puede llegar a parecer que no tiene importancia, pero yo les voy a hacer el siguiente comentario. Hay 1.100 volcanes debajo del océano del otro lado de Chile, en el océano Pacífico. Y está lleno de volcanes arriba de la cordillera. Un solo volcán que explote, digamos como pasó el año pasado, por el lado de Bariloche, a los 20, 22 días ya le había bloqueado todos los vuelos a Australia. Porque lo que larga un volcán es básicamente, entre otras cosas, vidrio molido, muy chiquitito. Y eso te esmerila las turbinas de un avión y te caes como una piedra. Aparte de todo lo que implica, digamos, para la agricultura. Es decir, las temperaturas bajan, la cantidad de luz solar disminuye totalmente, porque es como una gran carpa, en el caso de lo que genera un volcán. Así que no hacemos estas proyecciones, pero les puedo asegurar que las miramos. Este otro detalle, un hijo anoche me decía, no sé para qué ponés, yo estaba en otra exposición, ¿no? ¿Para qué ponés esto? Yo lo llamo, lo llamo, a ver si le emboco ahí, lo llamo modestia. Tenemos que ser un poco modestos, porque somos muy chiquititos. Y estamos exactamente a mitad camino entre los que se congelan, los que están de acá y de acá para el sol, se cocinan. Y los que están de acá para afuera, se congelan. Justito estamos en la línea donde puede haber vida. Y el sol tiene ciclos. Ahora van a ver cómo voy a algo. Yo estoy apuntando algo, con toda la intención. Todas esas rayitas así, significan, cuando son coloradas, que el sol estuvo en gran actividad. Y cuando son azules, significa que hubo mucho brillo, pero poca energía. Ahora, en aquel entonces, ahí lo ven bien, claro, 1600, 1600, se congeló el río Támesis en Inglaterra, por ejemplo. Entonces, ¿por qué vinieron tanto nuestros antepasados acá? Y porque se morían de hambre. No es muy difícil. Yo no vine a disertar su Europa, pero los quiero que ustedes se den cuenta que en realidad estamos acá y eso tiene consecuencias. Y las consecuencias son básicamente lo que yo voy a disertar esta tarde. Ahora bien, acá tenemos un enorme charco. Es el océano Pacífico. Nosotros estamos acá y esto ocupa el 33% de todo el mundo. Entonces, está todo ubicado en un solo bloque. El resto está por otro lado. Esto quiere decir que si se enfría, tenemos sequía. Si se calienta, especialmente siempre en la franja ecuatorial, nos inundamos. Cambian todas las malizas, los insectos. Funcionan todas las variedades. Te perdona todos los errores que cometiste cuando llueve mucho. Pero cuando no llueve, más vale que saques la guitarra, pero de ocho cuerdas y empieces a aprender a tocar como los españoles. Entonces, quiero que tengan conciencia de esto. Porque me da pie. Yo como agropecuario, nadie me hablaba del océano Pacífico. Cuando fui a Chile y puse el dedo, ¿viste el agua? Viste, lindísimo para mirarlo. Me ponías el dedo, se te congelaba el dedo. Iba al lado de Brasil y estaba bárbaro. Para bañarnos. El frío significa básicamente que no hay vapor. Y al no haber vapor, no hay lluvia. Especialmente de Santiago de Chile para arriba, que está el desierto más seco del mundo. Se llama Atacama y llueve cada 15 años. Otro detalle. Hay que leer 500 páginas, 1000 páginas, para que digan a algún lado, una sola frase, una. Que el mundo rota de oeste a este. Todo viene de Australia para acá. Es fundamental. Absolutamente fundamental. Hay otras situaciones que se dan, pero yo quiero que sepan que lo que tenemos que mirar es acá y después en otro momento miramos otras cosas. Por eso es que muchas veces los frentes, la mayor, después les explico lo que es un frente, entra por el lado de Bariloche. No puede entrar más arriba porque acá hay algo que lo bloquea, que se llama alta presión. Alta presión es aire frío. ¿Por qué hay aire frío? Porque el agua está fría abajo. Entonces, ¿qué hace el aire? Asciende. Como es frío, es más pesado. Se viene para abajo, se abre para afuera con un coliflor y entonces no hay frente que lo tormenta, que lo pueda atravesar. Por eso es que no llueve en Santiago de Chile para el norte. ¿Y por qué no llueve en La Rioja? Porque es de un paredón fenomenal. Ahora, dicho lo que acabo de decir, todos los sistemas nuestros de mal tiempo vienen desde el lado de la Patagonia. Rápidamente, un poquito de historia. El niño, cuando venían los españoles, ahora me fui para atrás, vinieron por México. Hicieron la suya, Pizarro y compañía, y bajaron a Perú. Cuando vas a España, una de las cosas que todos ustedes conocen, que tienen que aprovechar, es el jamón. Pero nunca un bife de lomo, ¿viste? No es de España, no da para eso. Entonces, ¿qué hicieron los españoles cuando vinieron para acá? Siguieron tratando de comer pescado. Lo que ellos comen allá. Entonces, anduvo fenómeno, anduvo fenómeno hasta que apareció un fenómeno del niño. El niño tiene por lo menos 160.000 años de antigüedad que viene ocurriendo. A ustedes les puede parecer mucho, pero en la historia, digamos, del mundo, no es nada. Cuando apareció el niño, el desierto de Atacama, se le formaban lagos de 300 kilómetros de largo por 5 metros de profundidad. Y el pez, y las aves, y todo, emigran. Y los que no emigran, se morían de hambre. Y aparecían otros peces que, de repente, a los españoles no les gustaba. Ahora bien, en un determinado momento, dijeron, ¿por qué está el agua cálida acá afuera de Lima, Perú, hoy en día? Y entonces, como aparecía en diciembre, lo llamaron del niño Jesús. Esa es la razón del niño. Muchos años después, los norteamericanos, en el mundo científico, dijeron, che, ¿cómo hacemos para llamar esto cuando se enfría? Y como los muchachos no pierden mucho el tiempo, todo es medio rápido, vamos a llamarlo la niña, al revés del niño. No usaron mucho la imaginación. Por eso se llama la niña. Ahora, les quería hacer un comentario sobre neutro. No me acuerdo cómo seguía. Bien. Neutro. Neutro quiere decir, para los científicos que no caminan los lotes de maíz y no tienen por qué caminarlo en un laboratorio, universidades, etcétera, etcétera, que el agua está levemente fría. Hay 22 modelos. Miren la línea amarilla. La línea amarilla es el promedio de todos los demás modelos. Y estas tres letritas que hay abajo, de agrupos, son trimestres. Necesitan tres trimestres para decir que es un fenómeno u otro fenómeno. Yo lo que les quiero destacar es que no hay ningún niño ni ninguna niña. Porque no supera el medio grado para arriba ni el medio grado para abajo. Básicamente está más fresco o más frío que lo que suele estar. Y después hay toda una cuestión con vientos y cosas por el estilo. Por lo tanto, digamos, no se puede atar. El tiempo es el futuro, el clima es el pasado. Lo que va a suceder en los próximos meses con una señal u otra. Señal se llama niño, niña, neutro y otras más que hay en el Atlántico que no los voy a mencionar. Pero que son de mucho menos importancia. Así que dejamos de lado de ponerle un cartel y en base al cartel nos imaginamos algo porque la verdad se van a frustrar en ese sentido. Esto sale todos los meses. Es público, lo pueden mirar. Pero la clave está en la interpretación. Ahora, como todo arranca con el negocio en Estados Unidos de las commodities, los cereales, más allá de commodities y también es plata, oro, etc. Pero acá estamos hablando de cereales. La nota, digamos, de humor es que, che, tenés que ser fanático para poner dentro del estadio, en este caso, béisbol, un cultivo de maíz. Pero existe. Así que tienen sentido humor los muchachos. Yo me reía de esto porque la verdad me parecía un poquito exagerado. Vente dentro del estadio de River, de Boca, imagínate poner un maizal. Es una cosa, no estoy hablando de fútbol, yo me ría. Muchachos, acá, esta es la zona núcleo agrícola de los Estados Unidos. Les quería hacer el siguiente comentario. Detalle importante para sumar el todo que voy a intentar decir muy rápidamente. Los suelos de Estados Unidos, del centro norte de Estados Unidos, fueron formados por una glaciación. Glaciación quiere decir nieve, 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 se va apretando, apelmazando, se transforma en hielo. Entonces, lo que hoy en día es la ciudad de Nueva York que está bajo mucho metro de hielo hace unos cuantos millones de años. El hielo es agua dulce, incluso es tan limpia que no tiene minerales. por lo tanto, avanzó, atrasó, avanzó y se fue yendo hacia Canadá y hacia Alaska, hasta Canadá y hacia Alaska. Los suelos de ellos no tienen prácticamente sales y son suavemente ondulados del otro lado de la cordillera antigua que es el basamento del continente, se llama Palaches. Así que nuevamente acá son suelos que no tienen sales. La sal cuando se te inunda flota y se te viene para arriba. Lo nuestro, no digo Villa María, pero sí un poquito al sur y sí un poquito al oeste, la Bulache para el oeste es el resultado de un océano que se fue. Por eso tenemos tanta sal en los suelos y por eso es que hay zonas que los volás con un avión y parece como que hubo la segunda guerra mundial está lleno de charcos 9 de julio por ejemplo. ¿Está bien? Si tenemos eso en mente me van a entender el resto de las cosas que voy a decir ahora. ¿Qué está pasando acá? Y para los que están del otro acá, del otro lado acá. Todo lo que sea ese color celestito casi esmeralda es la reacción durante una semana de la vegetación. Es decir, que está todo en floración allá. Todo, el maíz, la soja, todo dentro de la misma olla, ¿viste? Toda la vez. Ahora le voy a explicar algunas cosas claves. Lo marrón quiere decir que o está afectado, estoy hablando siempre dentro de ese firulete que yo hice, ahí, o está maduro, es decir, pasó la floración. Mientras tanto, de lo que yo leo, yo me informo, yo estimo que el 60% está en plena floración. Entonces, les quería comentar algo que tiene, ponele, 72 horas de antigüedad más o menos. Bueno, detalle rápido para que ustedes lo puedan poner en sus cabezas. El UDA tiene por cada municipio, allá se llaman condados, un señor que reporta al Departamento de Agricultura. Pero el señor tiene hermanos, tíos, papá, mamá, qué sé yo cuánto, que también tienen campo, o alquila, o no lo que sea. El UDA está mirando para el otro lado, nunca, ¿qué? No, no te escuché. ¿Qué está sucediendo? El maíz tiene la caña fina, se sembró tarde, se sembró tarde en Estados Unidos, no es lo mismo que sembrar tarde acá. No viene una helada para Estados Unidos, se guarda con el andar especulando, pero se sembró tarde. Allá en el norte tenés menos cantidad de horas luz que lo que tenés en Texas, porque estás más cerca del polo, no vamos a entrar en ese detalle. El maíz necesita sol, horas luz, energía, etcétera, etcétera. Está la gente de Don Mario para entrar en esos detalles, que lo explica mucho mejor que yo. Mientras tanto, les advierto que no se ponen de acuerdo con cuánto maíz va a haber. Por supuesto que este año la cosecha es muy buena y el año pasado fue la peor catástrofe de los últimos 100 años. Así que obviamente esta va a ser mucho mejor. Pero la demanda también es importante. Estoy diciendo que la demanda está presente y la está calculando, después dice, si no me sale bien por Estados Unidos me abastezco con Brasil. Así que volvamos a Estados Unidos para la soja. Acaban de hacer entre el día 12 y el 15 de este mes algo que no hace Luzda continuamente, que es, lo llaman crop tour, es decir, la vuelta del análisis por lote. Y van y lo hacen digamos como accidentalmente. ¿Te gusta este? Sí. Y se bajan acá y miran y se meten adentro y salen. ¿Qué descubrieron? Algo que ya se le estaba diciendo claramente que a mí me impactó muchísimo. Vi un señor en Chicago dijo, está lleno de agua el estado de Iowa. El 15% del área de, digamos, agrícola de Estados Unidos, agrícola por excelencia. Entonces agarró, alquiló un avión, no sé si era de él o no, puso una cámara de televisión abajo y lo sobrevoló a 300 metros de altura, que no es lo mismo que un satélite. Se encontró que está lleno de lo que él llamaba agujeros del asfalto. Viste que el inglés norteamericano es medio como cordobés. Y entonces pot holes lo llaman. Está todo agujereado como si lo hubieran tirado con una escopeta. ¿Por qué? Porque la planta se ahogó. Llovió, 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 y al final le faltaba oxígeno. Las raíces, viste, necesitan oxígeno. Entonces fueron y hicieron una especie de cálculo sobre la cantidad de chauchas y se encuentran con un problema de subdesarrollo o no de la chaucha. Nadie se pone de acuerdo. Muchachos, frase simple. Esto va para largo en norteamericano. para ellos el mercado actual de commodities ellos dicen goes for long. Va para largo. Punto. Así que yo lo único que les quiero anticipar es que guarda primero con lo que dice Uda porque ahora sí que se ha tornado una especie de puteada como se dice y generalizada porque ahora se lo dice el hermano, el tío, la novia, qué sé yo cuánto más. Volvamos, vamos para acá rápidamente. A mí me parecía que yo tenía razón y me di cuenta que cuando me metí en los modelos yo no tenía razón. Desde el año 92 al año 2013 la zona interior que yo llamo eje central del país al norte de Santa Rosa la Pampa viene lloviendo menos. Cada puntito es un año. Le agregué todo este firulete negro para que sea más evidente. A la derecha tenemos la zona núcleo agrícola yo diría el 50% porque los modelos norteamericanos este tipo de información no tiene todo el choclo de ciudades que a mí me gustaría ver. Detalle estamos en un ciclo más seco más frío aunque no haya hecho más frío ahora les voy a explicar lo que es y está hay un desplazamiento de las lluvias hacia el río Paraná en detrimento del interior profundo de la Argentina ¿está bien? Bien. ¿Qué quiere decir esto? En líneas generales quiere decir inviernos secos que no tiene nada de nuevo que un invierno sea seco porque tener la noche larga no hay evaporación así que luego se prolonga el invierno empieza a aparecer después de agosto la primavera pero no te llueve todo lo que vos querés entonces empieza todo el tema de las variedades y cuándo compro esto cuando lo que sea es decir la logística el planeamiento más allá de Chicago entonces acá es a donde tiene relevancia la buena información no hay nadie con un marcador diciendo que cantarle lo del INDEC porque vamos a hacer una gran mentira esto es la NASA cada 10 días evalúa todo el planeta y es la superficie de la digamos en este caso del cerca del 60% de la Argentina y países vecinos yo les pongo todos los carteles porque mi mujer me dijo che no entiendo de donde quedan todos los países donde voy a poner un cartel así y entonces acá está la Argentina está Chile Bolivia y no tenés más duda bien los suelos no absorben más que 25 milímetros nada de 100 ni 170 el que tiene alguna duda me manda un mail lo corto está en inglés no voy a hacer ningún esfuerzo se lo mando de la NASA discútanle ustedes a ellos el resto queda o en un arroyo en un charco en un lago donde sea menos en el suelo estoy hablando de la superficie del primer metro y lo que yo quería mostrarles a ustedes era cómo fue evolucionando hasta que denuncian la sequía total algo que es a mi criterio normal que suceda guarda con disparar la imaginación el fotógrafo mira acá dice ¿qué me va a decir ahora? yo le voy a decir al fotógrafo que lo más importante es lo que está en el segundo perfil del suelo es la reserva que ustedes tienen abajo fíjate ahí ¿ves ahí lo que puse? lo más grande posible son milímetros vos estás acá es decir que estás así no tenés nada abajo necesitas que te llueva porque abajo tampoco tenés reservas las reservas se pierden lentamente y se cargan lentamente porque tiene que perforar tienen que pasar el primer metro pero una de las cosas que a mí me enseñaron me han dicho varias veces es decir queremos que digas exactamente cómo ves la situación así que nada de diplomacia acá bueno hasta el mate es bueno dicho lo que acabo de decir nos vamos a los bifes a la izquierda es lo que pasó el año pasado el círculo sería esta zona estoy apuntando a esta zona que sería casi cerca del 50% de las de la región núcleo agrícola de la Argentina más o menos el medio acá es lo que se anticipa en materia de milímetros a la derecha es comparar este mes con el mismo mes del año pasado que está previendo un déficit del 25% bueno esa es una cuestión ahora vamos a ir a esto otro ¿por qué me parece esto tan tan útil? porque tiene un 85% de exactitud cada una de estas nubes grises hay una sola creo es un frente de tormenta el 1 es simplemente para que no quede ninguna duda que el primer cuadrado hay un frente de tormenta ¿está bien? 20 por si acaso el 2 es otro frente de tormenta abajo la línea azul es las mínimas yo fui les puntualicé esto es cero grados cero grados el día primero el día 15 el día 30 porque lo de atrás quizá no ven ahí abajo y hay un pulsito de aire frío que no tiene por qué helar pero ahí está por lo tanto si esto fuese un poquito más al sur le digo pongan el termómetro porque al maíz no le gusta el suelo debajo digamos de 11 grados ¿está bien? nace desparejo se te torna vitrio 20 cosas más por lo tanto acá tienen las máximas yo creo que digamos estuve mirando antes de entrar acá los últimos modelos apuesten al segundo frente pero después de eso a ustedes se les corta mientras los que están de leones hacia el río Paraná no estoy hablando ahora de variedades y fechas de siembra estoy diciendo que para una compañía como Don Mario unos le van a pedir una cosa otros le van a pedir otra especialmente yo hablando acá con gente de la prensa adelante ¿está bien? además lo están estábamos en televisión ¿sí? me dice que sí sí que se están enterando algunos más todavía bien el año pasado llovió mucho más de lo que llovería este año estoy hablando globalmente y acá está la diferencia entre lo pronosticado con la comparación del año pasado siempre hablando ahora de octubre por lo tanto miremos octubre la viabilidad la viabilidad de una helada tardía queda descartada la temperatura máxima más que razonable cantidad de frentes señores se largan a sembrar acá los tienen ¿cuántas probabilidades tengo yo de equivocarme? ninguna porque esto lo hizo un modelo y no fui yo ni hay ni un marcador ni nadie me llamó de balcarse 50 te callás la boca no está moreno en Estados Unidos entonces señores se larga y a mi criterio bastante bien porque lo tienen bien secuenciado si tuviesen uno encima del otro no puedo entrar con la maquinaria porque además pesa 30 toneladas viste pone tractor semilla máquina te peleas con la municipalidad o es al revés directamente salir rajando entonces noviembre acá tenemos entonces el año pasado a la izquierda muy parecido noviembre a lo que sería este año esto es genérico acá hay un detalle que quiero que lo sepan porque digamos me equivoqué algunas veces va al modelo y te suma todas las tormentas aisladas yo les voy a mostrar lo que es una tormenta aislada ¿qué crees que haga? no tiene ese raciocinio es un modelo es un supercomputador chau lo suma entonces de repente te tira eso si cualquiera de ustedes se va de acá pensando en esto y solamente se les ocurrió mirar esto para noviembre yo acá les digo que se los explico pero que me lavo las manos porque es le estoy aclarando que de repente no es exactamente lo que les ocurre a ustedes el modelo hace su trabajo pero no siempre a favor nuestro por lo tanto acá tenemos para noviembre un frente el día primero tormentas aisladas que las marqué a todas para que las puedan ver un segundo y un tercer y un cuarto frente de tormenta ¿qué más crees? está fenómeno en la medida que esto funcione realmente bien ¿está bien? yo les aseguro que funciona bien ahora no quiere decir que a cada uno le caiga exactamente como a uno le conviene yo le digo en base a lo que me han dicho de vez en cuando ¿viste? que la piensan solamente para ello estoy hablando de una región y no del campo en Palletero ¿está? sin embargo me gusta ver cuatro frentes y todavía no tenemos ninguna amenaza de aire frío de una helada tardía por lo tanto miro diciembre y digo me empiezo a entusiasmar me voy a comprar una botella de champán y de repente cuando veo cuánto vale el varón B digo espera un cachito vuelvo voy a mirar los modelos de vuelta clink señores tienen dos frentes en diciembre dos frentes en diciembre lo demás lo demás tormentas aisladas ahí empezamos a ser prudentes si vos tenés un auto importante para no decir la marca y te subís arriba a la ruta 226 que yo me hice anoche el culpable sos vos si apretas más de 140 ni te cuento si se te cruza un perro así de grande qué importa el auto está hecho para Alemania andá en Alemania subiste en la autopista tienen velocidad libre pero con autopista alemana qué tiene que ver esto con el clima no tiren manteca al techo está bien no hablo de una sequía le digo guarda con manigearse che esto está bárbaro no manejen la cortita sean prudentes piensen bien que el material de lo que van a sembrar se banque una situación que de repente tienen normalmente pulsos más secos les quería mostrar cómo se ve en radar el granizo y yo no tengo nada que ver con las compañías de seguros aunque las asesoro también pero a mí más me importa que no me revienta un cultivo todo lo que sea blanco este de acá va de arriba para abajo bien arriba donde vuelvan los aviones para abajo un cacho de piedra así y te revienta el auto la camioneta y ni te cuento si te cae uno en la cabeza mirá la cantidad de tormentas aisladas estos marrones de color ladrillo que había ese día este es el escenario ideal para esto una sequía salimos de la sequía los días se tornan más largos está seco abajo entonces no hay aporte de abajo hay nada más que islas de vapor que vienen de Brasil no me quiero meter en tema de Brasil porque me van a sacar un cartel acá que me falta en minutos entonces que empiezan a ver tormentas aisladas en vez de un frente general que vaya de Bahía Blanca hasta hasta San Luis está bien y después vienen siempre de sud-oeste vienen de Bariloche para acá ni les cuento si esto se cae arriba de la ciudad de Buenos Aires con 14 millones de habitantes que pasó y bueno el despiole es fenomenal enero sumamente importante enero porque miren lo que está mostrando entonces vamos a ver si está sumando tormentas aisladas para ustedes tienen tres frentes mientras tanto me voy a cubrir las espaldas el primer frente puede llegar a fallar porque como viene con cierta cantidad de días a donde no llovió y la humedad se agota mucho más rápido de lo que se agota ponele ahora entonces este frente meteorológicamente casi seguro que está pero no quiere decir que le llueva todo lo que ustedes quieren si el segundo y si el tercero porque es como un camión que toma velocidad en una bajada más si le saca los frenos esos de 30 metros de largo no podés ir ya toda máquina tenés que ir frenándolo bueno esto es lo mismo por lo tanto para ustedes y esto tengo un comentario más sobre esto mientras a ustedes les va a llover en el eje central del país estoy hablando de esta región y otras laterales no va a llover sobre el borde este leones hacia allá van a estar encantados para ir de vacaciones ¿quién quiere ir de vacaciones que te llueva así los chicos? no pero viste uno más joven te agarran por todo lado están entorragando quieren tomar coca cola no sé cuántas cosas más no te vas a tomar vacaciones que te llueva todos los días así que para otros es un gran negocio para nosotros una cosa que nos pone un poquito incómodo a ustedes les va a llover y a otros no les va a llover y los otros son probablemente el 70% del resto de la región agrícola y estoy sacando el noroeste argentino afuera no lo estoy mezclando acá adentro Salta Tucumán ¿está? mientras tanto me pasó algo estoy lleno de estas anécdotas clientes una compañía una cooperativa importante tuve unos días de vacaciones vuelvo y el metrólogo en jefe me dice que tal compañía había dicho que le habíamos no la habíamos pegado que la habíamos pifiado le pifías pero viste así tipo escracho de ruta no me fui todo yo no lo busco a través de Estados Unidos 15 minutos una imagen de esta cada 15 ¿sabés qué pasó? los tipos ponenle que estaban acá a ver si le empujo ahí pero no estaban debajo del color del ladrillo entonces venía la tormenta desde la puerta entonces a él no lo llovió entonces le pifiaron les adelanto que esta y esto es lo más común que van a ver ya se los mostré día a día bien mara pero mirá cómo lo llevo estoy cerca de abril a la izquierda el año pasado muy parecido a este y cómo se compara normal la verdad desde el punto de vista genérico juntando todo metiéndolo todo en la misma olla estoy hablando de esta región bastante bien bastante bien podría ser mejor pero viste es la naturaleza febrero al revés de los otros ustedes tomen en cuenta esto tienen dos frentes y está casi todo seco estoy hablando falta de lluvia acá la palabra seco yo estoy acostumbrado a hacer un tratar de puentear enero y parte de febrero eso es la la de diez veces ocho es la que yo siempre apuntaba pero nunca este tipo de tecnología es demasiado nueva no tenía esto así que acuérdense el día que estamos hoy y estamos hablando de esto febrero a las tres de la mañana ustedes hablan con la almohada quien está al lado en la cama no sé lo único que te puedo decir con la almohada te regla porque porque yo no me meto en febrero que florezca en febrero y después le ocupo todo el resto entre ellos a la compañía que me dio los digamos los agroquímicos y el semillo lo que sea es mi responsabilidad y se lo dije a todos ustedes y estamos por televisión sobre mis espaldas pero no asumo la responsabilidad económica de nadie porque loco no soy entonces marzo marzo ya está jugada la cosecha pero si ustedes fuesen una compañía exportadora fuesen me quedan cinco voy bien todavía Mara cualquiera otra parte después del productor en la cadena del negocio agro esto implica que la mayor parte de la cosecha argentina que no es la zona a ustedes les va a llover continuamente quiere decir que la planta se siente en el carnaval tiene temperatura tiene agua le han puesto todo tipo fertilizantes usan la mejor tecnología de semillas que haya por supuesto que el nivel de ustedes hoy en día no es una pirámide es una cosa así están todos preparados está lleno de ingenieros agrónomos etcétera etcétera se demora la cosecha argentina no te digo por esta zona porque tiene un solo frente pero tampoco se va a apurar mucho porque todas las condiciones son muy cómodas voy a usar esa palabra porque todas estas tormentas aisladas acá alguna les puede llegar a explotar y caer arriba de la cabeza del cultivo y acá tenemos abril tenemos cuatro frentes en abril no pica para abajo la mínima la máxima se mantiene cómodamente en los 25 28 grados y si tenemos todos estos frentes quiere decir que tenemos mucha nubosidad es un sauna esto me pasó el otro día en un comentario uno este tengo una relación digamos pintoresca voy a usar esa palabra es chiche gel un poquito un tornillito tiene suelto me llaman por teléfono el tema de la radio te tirotean cuando andás en esto también te pasa el otro y entonces me hace algún tipo de pregunta sobre algo inmediato o sea algo mucho más tardía que yo cuánto y cuando le doy una explicación un poco más cercano hacia el agro va y me dice este señor Dean yo me dedico a vender sobre todos ¿me entendés lo que te digo? sobre todo ponete un pulón una campera ¿qué me venís a hablar de otra cosa? imaginate entonces por supuesto que lo adapté inmediatamente a la ciudad ¿qué le dije? en un determinado momento que es ahora en septiembre la mañana te pones un abrigo le dije me cuidé muchos son mujeres no usamos la misma ropa y al medio de hoy te sacás todo le dije ¿para qué te cuento lo que están detrás de él? entran a decir cada cosa son impresentables no adherí un detalle final es el siguiente me fui día por día porque la tecnología existe y busqué la primera helada la helada es este color esmeralda abajo tienen se los infle bien para que vean cero grados a menos cinco y abajo encima de todo lo que sería el mes completo para Villa María voy a apuntar a cualquier punto en el globo y quería ver qué pasaba cero grados alrededor del día 13 al día 14 habría un pulsito de aire frío estamos hablando de 13 de junio entonces yo me voy a reservar una carta si veo una situación con tiempo que pudiese haber una helada temprana que no lo predice el modelo voy no se apunta a la educación así que voy a poner la mano así le voy a avisar a don Mario en Chacabuco y no por una cuestión económica entre mi bolsillo y el de ellos es algo que se llama digamos este ser bien nacido digamos ponerlo en esos términos porque yo creo que realmente esto va a suceder pero como el hombre no maneja el 100% avanzó mucho pero todavía no eliminó el cáncer entonces tenemos que bajar un poquito a tierra no es 100% exacto pero es 85 y ahí viste es como que lo pensás dos veces esto es una enorme ventaja no siempre llego a 45 o 50 minutos con el cartel y me dice cero así que muchas gracias me me no siempre me